hola que tal de nuevo amigos de youtube soy superyo y aquí estamos de nuevo con otro juego de móvil y en esta ocasión es el juego oficial de fórmula 1 para móvil no no sé si para tablet está lo desconozco pero por por ser un juego de android y de ios seguro que sí seguro que está tanto en móvil como en como en tablet y me falta mirar a ver si por ejemplo para pc hay algún tipo de versión para descargar no tengo ni idea pero es un juego que la verdad que está muy bien lo único que tiene algunos problemillas que parece ser que con la última actualización que sacaron se han solucionado y os voy a enseñar un poquito cómo es el juego porque la verdad es que está bastante chulo y la forma en la que competimos está muy muy bien para empezar esto es él digamos que el panel principal luego tenemos aquí uno en el que podemos escoger diseños de coches vale veis el tipo de pinturas como lo como tiene los dibujos del coche obviamente estos pues cuestan unos billetitos que cuesta mucho conseguirlos pero podríamos desbloquear cualquiera de estos diseños luego los colores los podríamos cambiar no habría ningún problema fijaros porque yo podría solicitar este este diseño este es el que tengo ahora y pues esto es lo que podemos tener y luego podemos pues variar los colores fijaros aquí tenemos pues el blanco lo podríamos cambiar por el rojo y entonces ya pues prácticamente no veríamos nada sería todo exactamente igual pero bueno la verdad es que está bastante bastante bien vamos a ver si mi diseño queda este que no lo puedo solicitar porque ya lo tengo pero puedo cambiar los colores podría poner aquí en negro elegimos el color aquí en el blanco lo vamos a poner en este rojo escogemos el color y donde está este rojo lo vamos a poner en azul elegimos el color solicitar solicitar y pues ya lo tenemos este es nuestro coche aquí tenemos ofertas obviamente esto es como en todos los juegos siempre hay cosas que son de pago con cristales diamantes gemas aquí son unos billetes y podemos coger potenciadores dinero para el juego billetes para el juego caja sorpresa potenciadores para nuestro coche lo malo de estos potenciadores es que no dicen para qué vale cada uno aparecen unos iconos que más o menos pues tienes que imaginar tú para qué son y eso es algo que no me gusta porque no tengo muy claro cuando tengo que utilizar depende que potenciador y fijaros pues aquí por 30 billetes por ejemplo podemos conseguir 40.000 monedas por 10.000 billetes 16 millones y medio de monedas que eso es una burrada y aquí con dinero real pues ya veis con 109 euros con 99 tenemos 8500 billetes que con 8500 billetes luego en digamos que en la moneda del juego podríamos conseguir 7.200.000 pero bueno ya hemos visto ese hemos visto personalizar esto que ahora lo explicaré aquí tenemos nuestros pilotos porque tenemos nuestro equipo y aquí podéis ver por ejemplo tenemos este y aquí vemos si lo cambiamos por uno de los dos pilotos que tenemos vemos las estadísticas que suben y las que bajan lo mismo pues con este y así con todos es decir que hay una cosa que no me ha gustado porque yo tenía a fernando alonso vale porque había jugado bastante estado dos semanas sin internet y no he podido jugar en todo este tiempo que ha sucedido que cuando me he puesto a jugar de nuevo después de dos semanas ha reiniciado el juego por completo ahora hay muchas más cosas tenemos un montón de pilotos antes no habían tantos y me he quedado sin alonso tenía alonso tenía carlos sainz también y ahora no tengo alonso que lo vemos aquí que hasta la serie 8 no lo cogeríamos y fijaros sustituyendo cualquiera de los dos que tengo ahora fijaros si le saca diferencia en puntos es una barbaridad ahora también el coche fijaros podemos cambiar por ejemplo con esto le bajaríamos las estadísticas al coche y tenemos un montón de piezas que podemos ir cambiando y luego incluso cada pieza podemos ir mejorando la si vamos consiguiendo más piezas en cajas y luego los potenciadores los he dicho antes fijaros aquí tengo autocontrol 50 podría comprar más pero teóricamente aquí tiene dos iconos qué para qué valen me imagino que será en lluvia y en derrape porque está la rueda esa pero es que luego en guerrero también tengo como la misma gota de lluvia pero dos los aquí tiene dos rayitas y el icono es verde en vez de azul luego me imagino que en curvas porque tiene el icono amarillito ese de curvas con cuatro líneas me imagino que pues que tendrá más control y luego el escudo me imagino que a la hora de hacer tapón para que no te adelanten pues es mejor pero es que luego hay muchas más aquí tenemos en instinto como si ganara velocidad en hex no sé tiene un icono de curvas de nivel 5 lluvia de nivel 1 y luego tiene otro que es de nivel 4 que no sé qué me imagino que aceleración no sé pues aquí cada uno tiene sus sus cositas no sé cosas extrañas que no llego a entender demasiado porque como digo los iconos pues no no sale ningún sitio que significa ni esa interpretación de cada uno aquí tenemos cruz nos podemos unir a uno o podemos crear eso sí nos cuesta 100 billetes yo me he unido en el pasado a un par y me han acabado echando no entiendo por qué porque he jugado bastante he ganado muchas carreras y aún así me han acabado echando no lo entiendo muy bien pero bueno cada uno cada con su club lo que quiera aquí fijaros tenemos podemos echar carreras tenemos una super ganga pero super ganga pues es que te dice algo que puedes comprar tenemos aquí que si vemos un anuncio y aquí no tenemos si no lo vamos a tener que tragar porque le he dado pensaba que me iba a salir el menú directamente pero no íbamos a poner el anuncio si no seleccionábamos y directamente se ha metido en el anuncio así que voy a pausar para no trajarnos al anuncio entero que dura un poquito vale aquí está ya nos han dado nuestros 950 monedas de recompensa y fijaros tenemos hasta 6 y la séptima vez que veamos un vídeo en vez de monedas nos van a dar una caja que nos puede tocar monedas pilotos potenciadores o partes del coche luego que más tenemos por aquí cajas fijaros aquí pone caja de carrera abrir cada vez que hacemos una carrera ganamos puntos ganemos o perdamos una vez acumulemos 100 nos van a dar una caja o tenemos cajas gratis que también pone abrir porque tengo una cada 12 horas te dan una o sea que al día puedes conseguir dos y luego tenemos aquí cajas que pone ese uno porque todas son de la categoría primera donde tenemos esta verde que tengo para abrir que me van a dar muy pocas cosas porque es la caja más básica y fijaos una diez mil doscientos cincuenta y nueve monedas venga dos piezas más para este piloto que si consigo 10 lo puedo mejorar a nivel 3 y tengo 13 de este piloto que lo acabamos de subir y voy a poder potenciarlo un poquito y aquí tenemos otro piloto y mandado 4 pues genial hombre de guanyu me han dado 13 cartas y pues he ganado unas cuantas vamos a poner abrir este que va a tardar 7 horas 31 minutos porque tengo un 6 por ciento de descuento en tiempo que luego también podemos ver anuncios fijaros ahora pone acelerar y por cada anuncio que vea me descuentan creo que era media hora vamos a ver a por esta caja de gratis que es lo que nos dan toco para abrir cuatro mil y pico monedas otra carta de kevin y cinco partes del alerón trasero del coche vale perfecto vamos a abrir esta caja de carrera porque ahora vamos a echar una carrerita y no quiero perderlos los puntos que me den bueno tres mil no es mucho vale dos cartas de piloto una carta más de piloto dos partes de un alerón dos cartas más de piloto otra carta más de alerón y lo vamos a poder subir de nivel y otra carta de piloto a ver que me quedo sin batería tengo que coger el cable del cargador no entiendo por qué los cables siempre se enrollan solos sin que les hagas nada tengo aquí de tres móviles vale pues aquí lo tenemos ya conectado y olé una carta de motor vale pues esto es todo lo que nos han dado genial vamos a ver si podemos mejorar algo del coche que nos vaya a ir bien vamos a ver dónde puedo poner esto para venir vamos a mejorar esta parte de alerón gastamos mil monedas y aquí lo subimos un poquito de nivel o el tiempo de parada en boxes se ha reducido bastante eso lo que más me gusta porque en boxes la verdad que tardamos bastante vamos a mejorar esta parte de la león delantero ha mejorado bastante y el tiempo de parada en boxes también se ha disminuido y fijaros ahora si yo quiero poner este me dice lo que va a pasar todo pierdo en potencia voy a perder un punto en aerodinámica va a perder dos en agarre va a perder 12 en fiabilidad va a perder dos pero voy a reducir en 0,22 segundos el tiempo de parada en boxes puede ser que me beneficie puede ser pero lo que voy a ganar ahí lo voy a perder en las curvas porque no va a tener tanto agarre y voy a tener que frenar el vehículo por lo cual no va a merecer la pena fijaros motor tengo el de fábrica pero si pongo este que mejora bastante voy a ganar 13 puntos en potencia en aerodinámica 3 en agarre 2 y en fiabilidad 9 ahí lo tenemos y la puntuación de equipo sube a 274 ahora vamos a ver qué pasa con nuestros pilotos fijaros tenemos este piloto que mejora bastante en algunas estadísticas pero como por ejemplo gestión de neumáticos que es lo más importante y la gestión del combustible pues en algunas cosas gano en otras pierdo pero prefiero gestión de combustible a gestión de neumáticos así que lo voy a cambiar por la tifi que es con el que más beneficio voy a ganar fijaros que la puntuación de equipo sigue subiendo con este pues no merece la pena cambiarlo a este tampoco pero vamos a ver este fijaros si lo cambio por albón hay algunas cosas que gano otras cosas que pierdo pero no me deja ponerlo porque no lo sé pero estaría bien mira vamos a ponerlo aquí en el coche 1 porque le vamos a subir de nivel fijaros le vamos a subir casi todo en dos puntos menos en gestión de combustible que va a ganar un punto y en defender va a ganar tres puntos ahí lo tenemos sube de nivel nuestro piloto y ya no lo podemos subir más ahora no sé por qué albón no lo puedo cambiar y creo que era este es que fijaros aún es que albón no lo puedo quitar es que no entiendo por qué aún si lo pongo aquí en el coche 1 sigo ganándole así que voy a ponérselo y albón es que por qué no me deja quitarlo del coche no lo entiendo yo antes podía cambiar los pilotos como quisiera ahora sí a este sí que lo puedo poner en el coche 2 pero es que no me sale rentable para la puntuación que me van a dar esto no me dejan cambiarlo este sí que lo puedo poner pero para que si es que pierdo a este sí a este sí y a este sí pero este no me deja cambiarlo no entiendo por qué y no está asignado así es que está asignado al coche 1 pero es que tengo dos pilotos o sea es que este piloto y este piloto es el mismo pero este es de la serie 1 pero este es de la serie 1 este es Zou Wanyu y este es Zou Wanyu pero a este se le consigue en la serie 1 o superior y a este se le consigue en la serie 2 o superior o sea que por eso ahora tenemos más pilotos porque tenemos los mismos pilotos pero repetidos vale por ejemplo aquí tenemos un Alonso tenemos otro Alonso entonces también no tendría ningún sentido tener si tenemos otro Alonso en la serie 8 esto es nuevo y no me ha dado yo cuenta hay tenemos otro Alonso en la serie 11 esto es increíble increíble pues una cosa nueva que no me había dado cuenta yo y ahora pues me he dado cuenta vale perfecto pues vamos allá vamos a correr que es lo que nos interesa vamos a ver cómo es una carrera y fijaros podemos meternos en unas ruletas que esto nos dejan hacerlo una vez al día de forma gratuita tenemos aquí a la derecha un acelerador el coche da vueltas hace un trompo y donde para es el premio que te dan luego podemos hacer más gastando un euro con algo podemos jugar en la Fórmula 1 Pirelli gran premio de España donde pues hay que jugar una serie de carreras ganas posiciones y depende en qué posición quedes luego te dan beneficios como por ejemplo cada vez que abres una caja a lo mejor tienes un 3% un 7% depende de tu posición te dan un tanto por ciento más de objetos y con posibilidad de ganar objetos más raros y luego están los duelos que es lo más básico fijaros aquí no he jugado ninguna que es la serie 2 solo he jugado en la serie 1 y fijaros he ganado 16 veces de 20 aquí tenemos unas pistas cuatro posibles circuitos aquí tenemos otros cuatro posibles circuitos y según vamos avanzando pues van cambiando los circuitos tenemos lluvia sol bueno fijaros que hay un montón y te piden cada vez mucho más más victorias por ejemplo para que hace falta 5.834 y fijaros el premio 19 millones pero eso es porque te piden ¿cuánto pedirán? 19 millones 9 millones 9 millones y medio por participar porque siempre te piden la mitad del premio porque luego el premio que ganas no son los 19 millones son los 9 millones y medio que tú pones te los devuelven más los 9 millones y medio que pone el otro y eso lo vais a ver ahora porque yo por ejemplo aquí inscripción me gasto 1000 pero si gano me dan 2000 ¿por qué? porque la otra persona también va a poner 1000 monedas ahí está ¿veis? y se suma las monedas 2000 si gano me las llevo yo si gana el contrincante pues se las lleva el contrincante algo lógico y normal lo malo es que el premio pues ya no es de 2000 realmente solo ganas 1000 porque te devuelven tus 1000 fijaros esto es la carrera previa para ver en qué posición salimos aquí ya podemos ver que ellos son bastante más rápidos que yo así que ahora yo puedo escoger tipo de neumáticos y potenciadores estos potenciadores que tengo que como no tengo muy claro para qué son pues mira a este le voy a equipar este salgo me voy al otro y le voy a equipar pues este equipar y ahora pues los dos con medios para que me duren más vueltas y doy a que estoy listo y aquí empieza la carrera fijaros los gráficos están bastante bien y eso sí cada vez que entramos en boxes de esas botellitas que hemos equipado se gasta una porque va a estar activa siempre y cuando no entremos en boxes si entramos en boxes y sólo teníamos una botella ya se nos acabó el potenciador pero si tenemos varias botellas cada vez que entremos en boxes nos restarán una así que bueno no está mal como he dicho antes se pueden ver anuncios que te dan premios aparte de que te dan monedas y luego con la última caja te pueden dar potenciadores si te metes en la zona de potenciadores puedes ver tres vídeos para que tengan tres potenciadores gratis al día por lo cual está bastante bien fijaros que tenemos esta cámara tenemos esta que es un poco más espectacular y tenemos esta en la cual podemos ver perfectamente el circuito entero y podemos ver nuestra posición hay algo que antes pasaba que por ejemplo veis que yo ahora voy detrás mis dos coches azules van por detrás de los de mi contrincante que son los rojos pues a lo mejor ponía que yo iba ganando y a lo mejor yo iba adelante y ponía que iba ganando él incluso después terminábamos la carrera y yo seguía habiendo perdido fijaros que ahora me pone que yo voy en cabeza y él va en posición 11 y yo voy a la posición 14 y 15 porque pone que voy ganando yo porque dice que estoy en cabeza no tiene ningún sentido esto es algo que que pasa que lo que no me ha pasado todavía es que se termine la carrera y que por ejemplo ahora mismo me daría un ganador a mí porque pone que estoy en cabeza no tiene ningún sentido debería de de perder algo muy bueno que tiene es que si necesitas entrar en boxes te lo dice directamente tú puedes ignorar la orden o parar en boxes cambiar los neumáticos no quiero reparar al coche no me es necesario y a este le voy a poner también que entre pero que no repare el coche porque veis aquí tenemos nuestro combustible los neumáticos que los hemos gastado ya del todo y como está de mecánica el coche podríamos repararlo podemos seguir sin reparar y fijaros en las botellitas que tengo equipadas este piloto de 7 ha bajado a 6 y ahora veremos en el otro piloto que de 3 bajará a 2 bueno al revés mira el otro era de 6 bajó a 5 y este de 3 a 2 habéis visto pues así es como nos van restando nuestros equipos de potenciación ahora sí que pone que él va en cabeza por ahora va bien vamos a poner la otra vista que está mucho mejor y podemos hacer incluso aquí podemos hacer zoom alejar y podemos ver aquí los los circulitos estos con nuestro con nuestro número podemos había una manera de aparte de alejar y acercar había una manera donde podíamos inclinar más la cámara o menos no me acuerdo cómo se hacía pero hay una manera en la que podríamos dar grados de inclinación a la cámara o verlo directamente desde arriba como ni idea pero fijaros la verdad es que está muy bien es como ver un una carrera está chulo vamos por la vuelta 6 voy a decir que quiero entrar que reparen el coche porque ahora vamos con la 7 y en la última carrera quiero en la última vuelta quiero que lo den todo y como tengo gasolina suficiente voy a poner a los dos que vayan a tope fijaos le sale esa estela detrás de las ruedas eso significa que es como que tienen el turbo puesto y teóricamente pues aquí corren bastante más y digo teóricamente porque a veces parece que incluso corren menos y fijaros yo como he metido los dos se me queda uno ahí detrás esperando vale ya me han reparado uno la han cambiado los neumáticos y bueno tengo combustible para poder ir a tope el resto de la carrera y mi otro piloto también así que le voy a dar caña y vamos a ver fijaros no voy a ganar es imposible porque hay uno que ya ha ganado fijaos ahí está el corredor número 11 ya ha ganado incluso se ha salido fuera el 13 también ha ganado y ahora paso yo he acabado mando a 10 puntos no voy a acelerar para que y ahí está he ganado y mando a 4 puntos bueno pues así hemos quedado fijaros ahora él se lleva esos 2000 puntos y a él le han dado más victorias y a mí me han restado victorias por lo cual no siempre que ganes vas a ir ganando veis ahora yo podría ver anuncios y me dan potenciadores fijaros que esto de las banderitas una vez llegues a 20 no significa que se vaya a quedar ahí porque si vas perdiendo carreras te van restando y pues no lo tienes a tope debería de poner ahora aquí en derrota debería de marcar que he perdido sin embargo no lo pone solo te contabiliza te contabiliza las victorias pero las derrotas están cero eso es algo que también deberían de arreglar porque no está muy bien fijaros que arriba aparece mi nombre super yo porque bueno tengo vinculado con mi cuenta de facebook ese es mi cono y pone que he ganado 16 veces y he perdido 16 pero sin embargo en el otro lado no aparece bueno me imagino que en futuras actualizaciones pues lo irán arreglando y irán mejorando la verdad es que el juego está muy bien es bastante entretenido y si te gusta la fórmula 1 es un juego a tener muy en cuenta os recomiendo si os gusta la fórmula 1 que le echéis un ojo que lo probéis por lo menos porque no os va a decepcionar eso sí es un juego en el que hay que que invertir tiempo pero que si os gusta tampoco tampoco os va a importar invertir un poquito de tiempo en este juego así que nada yo me despido y espero que os haya gustado y si es así como siempre digo podéis suscribiros para ver más vídeos y por supuesto dar un like al vídeo que si os ha gustado aparte de suscribiros para ver más vídeos lo que tenéis que hacer es suscribiros dar a la campanita muy importante si no os queréis perder ningún vídeo queréis estar atentos de todo lo que subo para que youtube os notifique cada vídeo que suba comentar lo que queráis compartir este vídeo con vuestros amigos fanáticos de la fórmula 1 y yo me despido y como siempre nos vemos en el próximo vídeo adiós